hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal Helen Creative en el tutorial de hoy vamos a reciclar esta cajita de cartón utilizando diferentes técnicas ahora comencemos con el tutorial esta es la cajita que voy a reciclar lo primero que vamos a hacer es darle color con pintura acrílica color marrón vamos a pintar dos capas de pintura pintamos la primera capa luego secamos y daremos una segunda capa y esta es la imagen que voy a utilizar antes de pegarla voy a hacerle una pequeña marca alrededor de la imagen porque solamente hasta ahí voy a hacer el craquelado y para el craquelado usaremos cola sintética y pinturas acrílicas y también dos pinceles angulares ponemos un poco de cola encima de la cajita y la vamos a ir esparciendo con el pincel lo haremos en diferentes direcciones tratando de que nos quede una capa gruesa de cola luego vamos a pasar encima la pintura acrílica aquí les quería comentar que a la pintura acrílica le combine un poco de pintura de pared de la marca american color y van a ver que el craquelado nos nos va a quedar un poco diferente no se nos va a formar muchas grietas que cuando craquelada solo usando la pintura acrílica ponemos la pintura y luego que terminamos lo secamos con la secadora en aire caliente el tiempo aproximado es de un minuto como sea de un minuto de pelotaje no se nos va a dar a las cosas que nos va a poner en los puertas no se va a poner mucho en tus papas no se va a meter no se va a ponerlos no se va a meter 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 Gracias por ver el video. 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 Y aquí ya terminamos de craquelar toda la cajita. Por este lado no se nos ha formado mucha grieta. Y antes de seguir tenemos que asegurarnos que la cola haya secado por completo. Para pegar la imagen vamos a combinar con la sintética con agua. Aquí sí chicas disculpen que no pude grabar cuando pegué la imagen. Luego que hemos pegado la imagen vamos a ponerle encima una bolsa plástica y luego pasamos un trapito o un pedazo de papel higiénico para que la imagen se adhiera bien a la superficie. Luego lo vamos a secar y finalmente vamos a dar una capa de pegamento encima de la imagen. Ahora vamos a realizar unos adornitos de cerámica en frío. Usaremos este molde de silicona, la cerámica en frío. Comenzaremos engrasando el molde con un poco de aceite de bebé. Y luego colocamos la cerámica en frío dentro del molde. Hacemos presión con los dedos. Para que la cerámica copie bien la forma del molde. Y luego desmoldamos. Y así nos quedó. Sacamos con mucho cuidado el adornito. Y luego lo tenemos que dejar que se seque. Voy a hacer unos cuantos adornitos más. Y ya los tengo listos. Ahora los voy a poner alrededor de la imagen. Los voy a ir acomodando. Luego lo pintamos con pintura acrílica color ocre. Vamos a darle dos capas de pintura. Pintamos esta primera capa. Y lo dejamos secar solo. Aquí sí no recomiendo usar secadora. Luego que ya está seco, damos una segunda capa. Y ahora vamos a darle una tercera capa con la pintura metálica color oro. Luego que terminamos lo vamos a dejar secar. Una vez que ya está seco, vamos a pegar los adornitos con cola sintética. Ponemos un poco de cola en la parte de atrás. Y lo vamos a ir pegando uno a uno. Y lo vamos a ir pegando uno a uno. Para darle un aspecto envejecido a la cajita, vamos a realizar un flotado en todos los borros de la caja. Esto lo tendríamos que haber hecho antes de pegar los adornitos, pero también lo podemos hacer ahora. Y luego lo vamos a secar con la secadora. Y para finalizar, solamente tendríamos que barnizar la cajita tres veces. Espero les haya gustado mucho esta idea y que la pongan en práctica. Bueno, se cuidan mucho y nos vemos pronto en otro video. ¡Gracias!